Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desbaraza el viento Sin dudarlo Afuera Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera Afuera Ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera Afuera Tú no existes Solo adentro Afuera 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 no te cuido Solo adentro Afuera Te desbaraza el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 sin Afuera inos Música Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbarata el viento sin mudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro